¿Qué es la sumatoria de la inflación más el consumo? De los diferentes sectores, la disgregación política, es un año preelectoral, entonces todo eso afecta no solamente a la matemática, no solamente a la teoría, sino a los aspectos sociales. Y entonces en lugar de 5.5 que sería la cifra matemática para alcanzar, para no perder participación de mercado, nosotros hemos dado un rango en un escenario optimista y en un escenario conservador. Y en un escenario optimista podríamos llegar hasta 4.5 y en un escenario conservador hasta 2.8. Eso es en el 2020. Y para el 2021 crece también un 20% esa cifra, tanto en el escenario conservador como en el escenario optimista. Bueno, la principal tendencia que nosotros hemos encontrado es, primero, el empoderamiento de la mujer. La mujer con mayor capacidad adquisitiva, el crecimiento de los ingresos de la mujer es 7%, cuando el crecimiento del ingreso de los hombres es 3%. Entonces, la mujer con mayor capacidad de ingresos tiene mayor capacidad de consumo y, por lo tanto, el sector también se ve beneficiado. Precisamente, pues, como la mujer tiene esa tendencia a mejorarse, a adornarse, a embellecerse, el consumo de cosméticos aumenta en esa zona. El género masculino también ha tenido un altísimo crecimiento en el número de barberías, en la categoría fragancias, en América Latina en general, con cifras de 20% en los últimos tres años de crecimiento. Entonces, se está incorporando al sector también con mucha efectividad el género masculino. Ha mejorado notablemente el Perú, ha mejorado su consumo per cápita. Nosotros hacemos una medición a paridad de poder adquisitivo per cápita y descremado por población urbana. Y entonces, Perú, que estaba en el quinto puesto en el tamaño de mercado en América Latina, pasa al cuarto puesto en el consumo per cápita. Alrededor de 400 dólares anuales. Nosotros hicimos una medición ahí del precio promedio por producto que ha disminuido a 13.75, estaba en 14 dólares al año. Ese es el ticket promedio o, en términos de la venta directa, precio promedio del producto. Entonces, el retail le llama ticket promedio, la venta directa le llama ticket, perdón, precio promedio del producto. Es muy importante porque, primero, aporta el 0.8 a la SUNAT, de lo que recauda en total la SUNAT, ¿no? En impuestos, da muchísima ocupación. 650.000 mujeres están ocupadas en la industria. Y tiene una gran capacidad de innovación por la cantidad de productos nuevos que introduce, ¿no? 35% de la facturación del sector es productos nuevos.